Hola amigos, Edgardo aquí Miren, hace 3 días Que yo revitalicé Y protegí El espejo retrovisor de la HHR Este Lo dejé brillosito Como nuevo Miren, hace 3 días Ahorita, está haciendo viento Miren La camioneta está toda empolvada Miren Y el espejo No es la excepción Este, le he dado uso Miren, aquí están los restos de Como de mosquitos Entonces, miren lo que se ha empolvado Ok Ok, voy a utilizar Un trapito Este Y voy a remover el polvo a ver Que tan brilloso queda Yo no le he tocado el espejo retrovisor Desde que le di La revitalizada Perdón Hasta este momento Ok Lo voy a hacer El trapo no está mojado Está seco Miren Removí el polvo fácilmente Estaba como por encima Nada más Y miren Ahí está No se le pega Prácticamente nada Nos vemos Peace out No se leaksi